El de que te vi, que te vi, con la escoba El de que te vi, que te vi, ella sola Ay, we are, we are We are the champion We are the champion Venga Ja, ja Tontería va grande Sí, agua entrada Se ve feo No, no, no tracciones Canta Jotas que te voy a mirar serio Venga 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 Brian May De tu amigo Brian May Pero cuando se ha visto un viejo tocar la guitarra A excepción de los Rolling Stones Pero, 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 ¿qué estás hablando? Que tú no sabes quién es Brian May Es de los quiz Es que no has oído canciones de ellos Pero, ¿cómo no lo voy a conocer? We are the champions, my friend Ay que we are the champions We are the champions, my friend ¿Quieres que te diga una cosa? Te oye Brian May en persona y te esnuca ¿Pero qué estoy hablando? Es más, es más Tengo una sorpresa para ti Porque resulta que va a venir Brian in person Tu bring the guitar Que quiere decir a coger la guitarra Y largarse para su casa Ahora mismo le voy a llamar, hombre, espérate ¿Cuánto te apuestas? ¿Y que va a venir Brian May? Yo me he puesto ahora mismo contigo 12 euros ¿12? 12 euros 12, no, me voy a apostar 10 por si acaso Venga, esta la he puesto 10 ¿Este qué? ¿Y que va a venir? ¿Y que va a venir? Eh, 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 a ver si no vas Allá Brian, nice to meet you Brian Oye, when you come into my casa Que te voy a presentar yo Un amigo que se llama Tomás Very cancino Vale, ahora mismo te espero Que dice que viene para acá ahora mismo Ahora mismo ¡Ramón! ¡Eh, brája! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Qué tal! ¡Te veo! ¡Te veo más alto! ¡Te veo bien! ¡Qué tal! ¡Fantástico! ¡Este es para acá! Brian, ¿estás amigos? ¡Sí! ¡Este es mi amigo! Tomás ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dices? Dice que no hay tomillo, que no hay tomillo, no hay tomillo ni romero, ha caído una graniza este año que se ha llevado todo, todo. Vamos a ver, céntrate, hombre, pero ¿cómo quedas así? ¿En this? Sorry, sorry, come. ¿Has encontrado? Sí, este es llorguita. Este es tu más maravilloso amigo. Te lo ha dejado muy bien. Lo ha dejado muy bien. Lo he encontrado y ahora lo he encontrado. Gracias, espérame a apetite. Espera, hombre, que te quiero sugerir que estás pensando una canción. Mira, mira, a ver, esto es una canción que te voy a dar para ti, porque esto lo he puesto yo esta mañana y me he puesto, digo, esto se lo voy a dar ya para allá, a ver si te gusta. Mira, esto hace así. Dígame, dígame. No, no la recuerdo, no, no, no. No, no, no. ¿Qué es? ¡Oh! ¡Oye! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, a ver! ¡Ah, ya! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ah, ya! Perfect, perfect. Thank you, thank you, thank you. ¡Ya, ya, ya! Ahora lo recuerdo. Gracias. ¡Claro, te gusta ese caldeado! ¡Ah! ¡And I have something for you! Tengo algo para ti. ¿El qué? Para ti. ¡A ver, esto es! ¡Adiós! ¡Hombre! ¡No, no, no, no es to meet you! No, no es to meet you, too. Nice to meet you. Brian. Brian. Hola. Adiós. Hasta luego. Bye. Me alegro ver y mucho de haberte visto. Muchachos, lo que me ha dado. Teatro Calderón. Que han empezado ahí con el espectáculo de quiz. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Pues un espectáculo, muchachos. Ahora mismo no hay entrada ya, por lo menos este después de Navidades. O sea, no hagas números. Esto ahora mismo es un privilegio tener esto en el Teatro Calderón que está. ¿Pero que son dos entradas? Dos entradas que me ha dado. A ver, un momento, déjame ver. Sí, hombre. A ver, a ver. Y la otra es igual o no, a ver. Hombre, son iguales, tienen el mismo color. ¿Dónde es? Una tontería, muchas veces. Bueno, Ramón. Bueno. Me voy. A ver, yo voy a ver. Me voy. Oye. ¿Qué? Pero si tú no te gusta la música y menos la música moderna, ¿dónde vas tú cuando has entrado a la derecha? Que ¿dónde voy yo? Voy a la reventa. Fuerte el aplauso para nuestro amigo Brian May. Ha. ¡No te gusta la música! ¡No te gusta! ¡No te gusta! Gracias por la gente